Música Del primero al 5 de septiembre del 2020 el alcalde de Riosucio, Conrad Baloyes Mendoza, trasladó su despacho al corregimiento de Belén de Bajirá, en lo que ha denominado como una feria móvil de servicio, con la cual el mandatario junto con su equipo de gobierno y entidades del orden local y nacional, buscan acercar la oferta institucional a la cabecera corregimental y comunidades cercanas a Belén de Bajirá. Hoy hemos querido acercar la institucionalidad a la comunidad, y por eso estamos en una feria institucional en Belén de Bajirá, haciendo presencia en el territorio, demostrando que aquí sí podemos hacer cosas por este territorio tan importante que es Chocuano. Bueno, hoy nos encontramos acá con la registraduría porque tenemos la dificultad de que todos los niños que nacen acá los llevan a registrar a Bajirá y ya no podemos permitir más eso. Traemos la registraduría que está acá, acá está también el CISBEN, está la fiscalía, están los juzgados, está la personería, traemos toda la oferta institucional desde la alcaldía acá a Belén de Bajirá para presentar un buen servicio a la comunidad. Hemos tenido buenos resultados porque la gente ha llegado, ha acudido, está yendo a pedir los servicios de la institucionalidad, que es lo más importante. Evitar que los habitantes del corregimiento que hasta hace pocos tenía enfrentado a los departamentos de Antioquia y Chocó en un diferendo limítrofe, por la distancia con la cabecera municipal de Riosucio, deban acudir al municipio de Mutatá a realizar trámites como el diligenciamiento de documentos de identidad y la afiliación a la salud, es una de las principales motivaciones del alcalde Conrad Baloyes para llevar la institucionalidad a Belén de Bajirá. Hoy la Secretaría de Salud está ofreciendo acá la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la población pobre no asegurada, es decir, a la población que no se encuentra afiliada a ninguna EPS. Además de eso, también estamos prestando el servicio de quejas, recibiendo pues las quejas de los usuarios que por algunas circunstancias no los han podido atender o tienen problemas en la atención de sus servicios acá en Bajirá. Entonces, básicamente, como funcionarios de aseguramiento, eso es lo que estamos prestando. Desde la Oficina de Coordinación de Víctimas estamos ofreciendo los servicios de verificación y actualización de documentos, solicitudes de ayuda humanitaria, verificación de indemnización, entre otros. Todos los temas que tienen que ver con víctimas los estamos prestando en este momento acá, en esta jornada institucional. Hoy estamos ofreciendo desde la Dependencia de Desarrollo Social Comunitario que yo lidero, ingresos al programa del adulto mayor y con los requisitos que primero que tiene que estar en la base del CIPEN-Ríosucio-Chocó, debe tener el hombre 59 años cumplido, a las mujeres 54 años cumpliendo adelante. Y no estar en régimen de suicidio en salud. También estamos trabajando a lo que tiene que ver con violencia basada en género, porque también me toca cualquier inquietud, persona que tenga problemas de discapacidad también. Tenemos aquí está la promotoría de desarrollo, el que quiera trabajar con juntas de acciones comunales y otras actividades que se desarrollan, esta familia de nación, con su enlace, entre otros. Y aquí estamos atendiendo este servicio para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. La suerte de Belén de Bajirá aún está por definirse. Todo apunta que este territorio se convertirá en el municipio número 31 del Chocó, pero mientras esto ocurre, el ente territorial y el gobierno departamental deberán implementar políticas que le garanticen a sus habitantes el acceso a bienes y servicios de tal forma que se ejerza una verdadera soberanía en uno de los corregimientos con mayor población y extensión territorial del departamento del Chocó. Nosotros hemos querido hacer un gobierno incluyente y participativo. Esa es la directriz que ha dado el señor alcalde de poder vincular a las comunidades y hacer partícipes a todas las comunidades, sabiendo que Riosucio es un municipio donde su mayor población es campesina, está en la zona rural. A bien hemos visto programar este comité, esta jornada de justicia móvil y poder desde allí servirle a nuestras comunidades, que a veces se les dificulta mucho, poder llegar hasta la cabecera municipal a recibir esta primera necesidad en materia de institucionalidad. A raíz de eso hemos convocado a este primer encuentro que realizaremos con orgullo y con gran amor para que todos nuestros ciudadanos puedan recibir este servicio.